Con el sombrero de lado Lo buscan en todos lados Y él nunca ha estado escondido Su nombre me lo reservo Ya sabrán por qué motivo Le dicen el jefe X Gente con cuernos de chivo Se le calienta la sangre Cuando alguien le juega a chueco De alabren de inmediato Que le corten el pescuezo No me gustan los traidores Y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres La que le gustan se lleva No más retumba la banda Es que ella trae otra nueva Anden con mucho cuidado Todas las muchachas bellas El tiempo es muy buen amigo Sabiéndolo aprovechar Yo solo le he comprobado Mi vida cambié total Sé que no contra la ley Pero para mí es normal Allá en Chihuahua nací Me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí Por cuestiones de negocio Haciendo pajas de a mil En compañía de mis hijos En compañía de mis hijos En compañía de mis fortunately Yen Yen